¿Quién dice esta tontería? El meteorólogo norteamericano Scott Stevens declaró que el huracán Katrina fue provocado por la mafia japonesa como venganza por los atentados nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Stevens asegura que usaron un arma secreta soviética basada en un generador electromagnético. ¿Dónde aparece esta noticia? Absurdia.com ¿Esto es tan absurdo como parece? Está puesto en un sitio para que la gente lo vea y se ría de esta idea, de este concepto. En la costa mediterránea no se habían visto, de 20 años para acá, ver un tornado en la costa mediterránea es muy normal. Yo con los años que tengo no había visto nunca. Y también de pocos años para acá, bueno, ¿qué está ocurriendo? Dicen que es porque hay más cámaras que lo filman todo, ¿no? ¿Es solo esto? Pues, bueno, aquí ya ves una imagen de lo que pasó en Nueva Orleans, ¿no? Fuego provocado por las inundaciones también, parece una contradicción, ¿no? Pero claro, esas cosas pasan, ¿no? Y vamos a ver algo más. Fijaros en esto que aparece aquí. Noticias breves. Malasia combatirá la contaminación ambiental con ciclones. Por Chen Mai-i, periodista del personal The Wall Street Journal. The Wall Street Journal, jueves 13 de noviembre de 1997, página 19. Kuala Lumpur. La guerra de Malasia en contra del smog, de las nieblas, está a punto de obtener un nuevo rumbo. El gobierno quiere crear ciclones artificiales para llevarse bien lejos la neblina que ha plagado a Malasia desde julio. Utilizaremos tecnología especial para crear un ciclón artificial y de esta manera limpiar el aire. Datuk Lao Hien-Ding, ministro de Ciencia, Tecnología y Ambiente. ¿Sí? Cuidado. Que estas son noticias totalmente ciertas. No aparecen en periódicos de risa, ni mucho menos. Son noticias fidedignas. ¿Puede ser que se hiciera esto? Pues vamos a ver otra... ¿Puedo explicar yo? Las tormentas gigantes, también conocidas como tifones y huracanes, causan lluvias torrenciales que limpian el humo y son quitados del aire. El gabinete malasiano y el ministro de Finanzas han aprobado el plan Datuk Lao, dijo. Una compañía malasiana, Biokure SDNBHD, firmará un memorando de rápido acuerdo con un partido ruso de gobierno para producir el ciclón. ¡Ay, madre! Datuk Lao rehusó revelar el tamaño del ciclón que ha de ser generado o el mecanismo de funcionamiento del mismo. Los detalles no los tengo, dijo él. Sin embargo, él sí dijo realmente que el ciclón generado sería bastante fuerte. Datuk Lao también rehusó revelar el precio por crear este ciclón. Jones, no sé si lo sabéis, pero este ciclón, curiosamente, llegó. Y de las neblinas no quedó absolutamente nada. ¿Una casualidad? ¿O algo provocado? Entonces, por eso ya saben el nombre de la... ¿El ciclón que va a salir? Ellos tienen una lista larga de nombres y les van poniendo, ¿no? Aunque ya visteis que el año pasado le quedaron cortos la cantidad de nombres que tenían, ¿no? De la cantidad que se están generando, que no son nada normal. ¿Sabéis que hubo un tratado en las Naciones Unidas de prohibir la tecnología de las armas geofísicas? Las armas geofísicas son estas armas que pueden provocar todas estas cosas que hemos estado citando. ¿Hubiese hecho falta que las Naciones Unidas se pronunciaran al respecto si esta tecnología no existiera? Sería absurdo, ¿verdad? Y en cambio la opinión pública como tontos. El cambio climático nos dicen, ¿eh? El cambio climático. El niño y la niña y toda la familia, sí. Y ahora, fijaros, vamos a ver unas imágenes que son, yo creo, tan preciosas como devastadoras. Lo que vais a ver es el huracán Isabel. ¿Os suena el huracán Isabel? No hace tanto de ello. Fue seguido en formación, lo vamos a ver por satélite. Bueno, no nos va a entrar, ya lo tengo. Teníamos grabado del satélite de la NASA cómo se empieza a generar desde el día a la hora, se va formando y vemos a través del satélite cómo se va acercando a las costas, etcétera, etcétera. ¿Sabéis que también hizo unos movimientos un poco extraños? Nada, bueno, una cosa inusual. Normalmente hacen, ¡uh! Y hasta, pues no, ¡uh! ¡Ay, Coy! ¿Qué cosas más raras? Pues vamos a ver un poco esto. Y fijaros... Aprieta, aprieta, sí. Bueno, aquí precisamente nos habla también de otras, bueno, de las tecnologías que hay también distintas, como son HAARP, que, bueno, algo hablaremos luego. El precio, es muy bueno. ¿Módigo precio? 200 dólares por día. Pues sale baratillo, ¿eh? Por 200 dólares la que lías. Mirad, esto es el huracán Isabel. Preciosa esta imagen, ¿eh? ¿Qué sí? Pero claro, para el que esté abajo, de precioso poco debe tener, ¿eh? Pero la verdad es que es una imagen muy bonita. Ve la esfera del mundo, ¿eh? Esta es la imagen del satélite, parada, curiosamente, el 12 de septiembre del 2003, a las 13.45. ¿Sabéis? Cuando uno ve la secuencia por el satélite, ve cómo se va formando y ve que en medio empiezan a pasar cosas raras, en medio del ojo del huracán, cuando normalmente los ojos del huracán son limpios, ¿no? Pero, curiosamente, si paras la escena a las 13.45, ¿qué pasa? 1 y 3, 4 y 4 y 4, 8 y 5, ¿qué? ¿13? ¿El 13? ¿Qué aparece en medio? Una estrella de cinco puntas. La estrella amazónica que tantas veces hemos hablado, signo del poder satánico. ¿Cómo puede ser eso? ¿Sabéis esto que veis aquí tan pequeñito? Eran un montón de kilómetros de diámetro, concretamente 40. 40 millas de diámetro, unos 65 kilómetros. ¿Es fácil que alguien pueda crear 65 kilómetros de estrella en medio de un ojo de huracán? Esta imagen no está trucada, ¿eh? ¿Cómo puede ser eso? Pues este es el signo de Satanás, el signo que los Illuminati y la brujería satánica utilizan para decir quién está detrás de las cosas. Esto no pasó porque sí. Yo no sé si lo sabéis, el huracán Isabel, curiosamente, coincide con un nombre de una reina que aparece en la Biblia, que era una señora que se llamaba Getabel. Isabel, antes, el antiguo nombre era Getabel. Y curiosamente era una señora que atacó mucho al pueblo que creía en Dios, con los judíos de esa época, hasta el punto de querer eliminarlos de un modo brutado. Y en cambio, ya veis, con ese mismo nombre aparece en fuerza satánica. No está mal, ¿eh? Yo la verdad es que cuando pude buscar esta imagen quedé bastante impresionado. Pues bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Habéis oído hablar de HAARP? ¿Qué es HAARP? ¿Alguien sabe qué es HAARP? Ni idea, ¿no? Es normal, ¿eh? Son siglas inglesas que traducidas al español serían Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia. ¿Sabéis que es una aurora boreal? Lo habéis visto, ¿no? Yo no he estado nunca en esas zonas del planeta. Pero cuando lo hemos visto en televisión, verdaderamente es maravilloso, ¿eh? Vemos cómo se empiezan a crear como unas capas de colores que se van girando unas con otras. Eso es totalmente natural. Eso pasa, viene por los rayos solares, etcétera, etcétera. Eso es muy normal. Pero cuidado. De lo que estamos hablando no son de auroras naturales, sino de auroras provocadas. Que nada tiene que ver con la cuestión. Pues sabéis, este programa es financiado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Cosa extraña. La Marina y la Universidad de Alaska. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿eh? Por supuesto. ¿Qué es esto? Pues esto es HAARP. Esto que veis aquí, ¿eh? Este campo, en medio de este paraje, es un campo lleno de antenas que, si vamos clicando, veréis cómo son. Esta es la página oficial de HAARP. De ellos mismos. ¿Veis estas antenas? Si ves clicando, mirad en su tienda. Estas son las antenas, si las vemos de más cerca, cómo están diseñadas. Y esto es cómo funciona HAARP. Es, bueno, vamos a leerlo. Bueno, el proyecto será probablemente vendido al público como un escudo espacial contra la entrada de armas al territorio nacional, o para los más ingenuos, como un sistema para reparar la capa de ozono. ¿Suena eso de la capa de ozono? Hay que repararla, etcétera, ¿eh? Un agujero que... Y, no sé si os suena, la guerra de las galaxias, el proyecto ya desde la era Riga, ¿no os suena? Que era para evitar que si venía un misil hacia Estados Unidos, pues ñaca, se lo cargaban con un sistema especial. Pues esto es HAARP. Asegura que su invento podría también controlar el clima. Una afirmación que ha llevado a Bechica a concluir que si el HAARP operase al 100%, podría crear anomalías climatológicas sobre ambos hemisferios terrestres, siguiendo la teoría de la resonancia tan empleada por el general Nikola Tesla en sus inventos. Un señor que hace un montón de años que vivió y que ya estaba trabajando en todo este tipo de ondas. Por lo tanto, los sistemas de electrojet, vientos troposféricos, están aparentemente correlacionados. Uno de los objetivos del HAARP es modular las corrientes del electrojet y así afectar a la intensidad y dirección de los vientos zonales y del chorro. Por otra parte, el poder calentar ciertas zonas hostiles del globo podría generar las condiciones meteorológicas para producir sequías. ¡Ay, madre! ¿Y cómo funciona? Pues ya veis, este es un esquema de cómo funciona. Aprovechan el efecto que produce la capa atmosférica de rebote a través de las ondas que emiten y con eso pueden proyectar lo que ellos quieren a cualquier zona del planeta. ¿Entendéis los cambios climáticos? ¡Qué cosas, eh! Y se nos está diciendo que hay la contaminación, estos coches y estas fábricas que soltan esto. Claro que es cierto que esto ayuda, pero ¿es suficiente? Vamos mientras tanto a ver otra cosa. Algor, ¿os suena Algor? ¿Quién fue Algor? ¿Quién se presentó como candidato también a la presidencia de Estados Unidos? Pues este señor, Algor, que por votaciones parecía que ganaba él. Y en cambio, por cuestiones un poco extrañas, él nos ha elegido y en cambio se quedan con Bush. Y Algor parece que se retira de la política, menos de esa sensación. ¿Y qué está haciendo el profeta del cambio climático? Pues se dedica a ir por el mundo dando conferencias y advirtiendo que dentro de una década puede haber una desgracia enorme, enorme, por culpa de que estamos destrozando el clima nosotros. Nosotros. Algor tiene algo que ver también con el mundo masónico. Tirad un poco del hilo. A vuestras manos os lo dejo. Entonces, vamos a ver si los huracanes y estas cosas pasan por culpa nuestra, por lo que estamos contaminando tan solo. Fijémonos en este periódico de La Vanguardia. Vamos a sacar, a extraer ciertas cosas. Centro Nacional de Huracanes, TNH en Miami. Si todos coincidimos en que el impacto de la emisión de carbono sobre los huracanes no será detectable durante décadas. Esto, llegaron a la conclusión estos señores. La emisión de carbono, que afecta tanto, no es detectable durante décadas aún. Entonces, esto lo manifestó Chris Lancy, responsable de Ciencia y Operaciones del TNH. Los devastadores ticones de los últimos años no tienen nada que ver con el cambio climático. Y Algor está diciendo que sí. ¿Quién nos engaña? ¿Nos están vendiendo una moto? ¿Para algo? ¿Con un objetivo? Hasta Emanuel califica como descabellada la idea de que el Catrina sea fruto del efecto invernadero. Y son los auténticos especialistas en la materia. No gente como nosotros que opinemos. ¿Vale? En el presente, el calentamiento global no es un factor significativo para explicar el número récord de huracanes en el Atlántico en el 2005. Ni cuando hubo 27 tormentas tropicales frente a la media de 11 y 15 huracanes. Se está disparando. Y la cuestión es, ¿lo provocamos nosotros porque estamos provocando el cambio climático? ¿O nos lo están provocando vendiéndonos que somos nosotros los culpables? No estamos viendo una tendencia hacia una mayor intensidad de huracanes por el cambio climático. Sino por un ciclo muy activo provocado por aumentos cíclicos de la temperatura de la superficie del agua y por cambios atmosféricos, dijo Lancy. A través, precisamente de Harp, es muy fácil calentar zonas de la Tierra, bueno en estos casos del agua.